Y ya llegó el rompecorazones chiquititas Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría hasta sufriendo ni llorando Una calumel de amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que me veo feliz Dorme un hogar cuando te perdí Después después yo te olvidé Que te perdoné y no pude ser Ya no por ti, ya no por ti Ahora soy yo que me veo feliz Dorme un hogar cuando te perdí Después yo te perdoné Y no pude ser Ya no por ti, ya no por ti, ya no por ti Dorme un hogar cuando te perdí